Influencers opinan sobre el caso de Luisa E. La modelo de OnlyFans, Luisa E junto a dos influencers más, fueron detenidos el martes 28 de febrero por la presunta comercialización de videos pornográficos en los que aparecían niñas, niños y adolescentes. Tres reconocidos tiktokers guayaquileños se pronunciaron al respecto. Aunque uno de ellos reconoció que es un tema delicado y a veces es preferible permanecer callado. Sin embargo, ciertas personas en redes sociales estarían haciendo leña del árbol caído. Lea Cristel Chuchuca asegura haber sido maltratada por su madre cuando era niña. Uno de ellos aseguró que la noticia de la detención de los tres personajes le sorprendió mucho porque han trabajado con Samuel C.H. Y jamás se hubieran imaginado que podría ser parte de la situación en la que se encuentra. Los creadores afirmaron que ellos no pasan el límite y se mantienen en el contenido de comedia. Lea John Taleb, de tres dedos, rompe el silencio luego de su participación en Viña del Mar. Además, indicaron que todavía no podrían tomar este tema para reflexionar y no caer en lo mismo porque están esperando que se esclarezca lo que realmente está pasando con este caso y que la justicia dictamine según lo que sea pertinente. Como amigos de Samuel C.H., han tenido contacto con su abogado quien, según el influencer, está tratando de solucionar todo. Aunque también mantienen una amistad con Luisa E. Coma no han podido grabar mucho con ella porque crean distintos tipos de videos, pero hizo hincapié que cada quien es libre de hacer su contenido mientras no perjudique a los demás. Coma no han podido grabar mucho con ella.